Un nuevo día comienza y los jugadores empiezan a sentir el cansancio, pero sabiendo que lo que se gana en esta pretemporada se disfrutarán las canchas. La vida de un futbolista es muy sacrificada. Concentrar lejos de casa, entrenar por largas horas y madrugar todos los fines de semana. Hoy estos jugadores empiezan a sentir el reto. Todos tratan de mantener el mismo ritmo, es un ritmo accesible para todos, así que si alguien se queda va regresando hacia acá, así que vayan pendientes del camino. ¿Listo? ¡Vámonos! La U17 debe mantener el ritmo de la categoría mayor y hoy conocen a su nuevo entrenador. Hoy conocimos al nuevo profesor de la U17, que es Fernando Clavero. Me pareció un buen entrenador porque él ya fue futbolista, entonces nos transmite su experiencia y nos da consejos muy importantes que nos pueden ayudar en un partido. Sí, es un profesor que realmente se quiere integrar, que quiere hablar con los jugadores, quiere tener esa confianza entre los jugadores para saber qué puede contar con nosotros y nosotros saber que también podemos contar con él. Levanto la cabeza, juego un toque, juego dos toques, el rondo ya no sea para entrar en calor y un relajito ahí nada más. No, vamos a tomarlo en serio, ¿vale? Vamos a hacerlo que sea bien intenso, unos cinco minutitos y comenzamos con el trabajo principal, ¿vale? Siento que el equipo se siente bastante seguro con el profe. No es un profe estricto, o sea, que eso da puntos a los jugadores. Los jugadores no se sienten, yo no me siento preocupado de que, si hago algo mal, me va a regañar o me va a sacar el entreno. Me pareció que su forma de trabajar es bien buena porque nos da mucha libertad, pues. O sea, no son trabajos rígidos, sino que es un trabajo como que tú puedes hacer con tu creatividad del juego lo que tú quieras. Ajá, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? La exigencia física de los jugadores debe estar alineada con una buena alimentación. Es por eso que todos deben seguir las recomendaciones de la nutricionista del club. Como saben, mi nombre es Adriana Salinas, soy la nueva nutricionista del club. Y bueno, vamos a ir haciendo una serie de talleres a lo largo del mes de febrero. Y bueno, comenzando hoy con esta pequeña introducción. Simplemente algunos tienen que trabajar en aumentar algo, otros en disminuir otra cosa, pero aquí todos estamos bien. Así que, nada de eso, por si acaso. Las participaciones internacionales son uno de los mayores objetivos dentro del club. Competir en un alto nivel y medirse con clubes y academias de otras naciones da una ventaja competitiva muy importante dentro de la formación de cada jugador. El sentimiento de representar a tu país es algo único e inolvidable. La U17 pudo alcanzar la final de la rama silver dentro del torneo. La final del 6 de julio del 2019 dio inicio en el Estadio Estoril Praia a las 8 y media. La final del 6 de julio del 2019 dio inicio en el Estadio Estoril Praia a las 8 y media. M hora local. El equipo preparado en mente y cuerpo salió a darlo todo. Un gol de Miguel Vega dejó una estrella que materializa el gran esfuerzo de todos los jugadores y el cuerpo técnico en Portugal. El año pasado yo estaba en la sub-17 que nos fuimos a Portugal Estoril a jugar ese torneo y quedamos campeones del silver. Igual la sub-15 ganó en Minnesota el USA Cup. Y la sub-19 llegó a la final. No pudimos lograr el triunfo, no se pudo lograr el campeonato, pero un segundo lugar es mucho. Igualmente. Vamos a tener revancha el año que viene. Vamos a tener la distritalia ahora. Hay que seguir metiéndole. Queda lo que viene. Ya lo que pasó, se acabó. Así que por más que duela, muchachos, por más que rompa el corazón, la garganta, lo que sea, muy orgulloso es todo el patamar. Yo siempre le digo a ellos que, por ejemplo, para mí el mayor orgullo no fue llegar a la final del año pasado en el USA Cup. El mayor orgullo mío fue el ver el grupo que se armó, el ver el grupo que iba para todos lados juntos, el ver un grupo de hombres. Nos quedamos con otros detalles que vamos formándolos a ellos como seres humanos y como personas. Creo que eso al final del día es lo que prevalece, lo que seguirá prevaleciendo en esta institución a la cual le tenemos mucha fe. Mucha fe y que estoy seguro que vamos a poder seguir ganando y consiguiendo muchos éxitos en todo sentido. La pretemporada es uno de los momentos más importantes dentro de cada club. La preparación física, la buena alimentación y el factor psicológico se trabajan para aumentar la probabilidad de éxito en una temporada. La química del grupo también es una parte esencial dentro de cada equipo. Y es muy importante tener un ambiente positivo. Pero para Martín Grioni, hay momento para todo. Vamos a hacer los bloopers de Panamacique. Vamos a hacer una entrevista. Carlos, ¿a qué sientes haber metido un gol en todas las cuadras? Bueno, son cosas que no se hacen todos los días y no tiene nerviosos. Seguí trabajando. Esas cosas me enferman. Acá se trabaja. Está la huevadita, la dejan para otro día. O de la línea para allá. Acá se trabaja. Sí, yo creo que en el fútbol hay tiempo para todo. O sea, yo creo que en la vida hay tiempo para todo. Yo siempre les digo a ellos que las cosas hay que hacerlas con pasión y con amor. Porque si no las haces con pasión y con amor, yo creo que tendrías que dedicarte a otra cosa. Es una persona que sabe lo que hace, claramente. Es una persona que siempre nos deja en los partidos lo mejor de nosotros, ¿no? Y nos hace tener claro que el relajo no es parte del fútbol. O sea, tú con disciplina y trabajo puedes desarrollarte tanto físicamente como técnicamente. Pero si tu talento llega a un punto en el que no lo desarrollas lo suficiente, te vas a quedar estancado con una sola habilidad. Un jugador con talento no te hace un atleta, no te hace un buen deportista. Si no, son todas tus características de disposición, de disciplina, que tú puedas mostrar lo que te hacen un atleta integral y lo que te van a determinar tu futuro. Tenemos jugadores talentosos que están siendo disciplinados. Y vamos todos juntos caminando rápido para allá, para empezar tipo 6, 6, 20 allá, ¿ok? Sí. Creo que esa parte de familia que tenemos aquí en el Panamá City te abre las puertas a trabajar no solamente en lo que es tu profesión, sino por el mismo lazo que hay entre los jugadores, personal, entre cada uno. Abre las puertas a que se una la familia y poder trabajar en muchas cosas. Bueno, ser el nuevo se siente, la verdad que con esta familia se siente muy bien. Una familia que desde el principio me ha cogido de la mejor manera. Me llevo muy bien con todos, ya muchos los conocía y yo creo que la relación va mejorando cada día. El técnico, por ejemplo, acá hace un poco de padre, de amigo, de hermano, un poco también de psicólogo, psicólogo, o sea, y tiene que ir viendo por dónde se le puede llegar al cuadro. Este club para mí es una familia. Sinceramente no me veo en otro club. Me veo en el Panamá City. Si tuviera que definir este club en tres palabras, que nos hacen poder salir adelante todos los años, te diría que armonía, disposición y gestión. La pretemporada llega a su fin. Los jugadores regresan a casa con el deber cumplido y el objetivo más claro que nunca. El reto más grande será la consistencia para afrontar toda la temporada y así poder conseguir los logros dentro y fuera de la cancha.